Una primera presentación, aunque luego habrá una ya más cercana a las fechas, de lo que va a ser el encuentro europeo de CSEA en Valencia. Es así como surge esta expresión, peregrinación de confianza a través de la tierra, que quiere decir que va a ser unos años en los cuales acompañaremos a los jóvenes allí donde viven para reflexionar, para que se puedan encontrar entre ellos jóvenes de países diferentes, de lenguas diferentes, de tradiciones cristianas diferentes, para vivir ya juntos también un signo de esa reconciliación. La historia de CSEA, una ojita explicando qué es el encuentro y un poco el programa de esos cinco días que vamos a compartir aquí todos. Revitalización en la sociedad, en un momento en el cual no es fácil, vemos como la respuesta de toda la sociedad valenciana está siendo grande, abriendo sus puertas, ya hay 150 parroquias confirmadas, van a ser más porque estamos aún en este trabajo y mucha gente ya implicada para que este encuentro pueda salir bien y también pueda ser un momento grande para la historia de la ciudad y de los jóvenes valencianos. A este encuentro están invitados todos los valencianos de todas las edades a participar tanto en las oraciones de la tarde y de la mañana, como también de los talleres de reflexión. Todas las actividades que se vayan a realizar durante este encuentro van a ser abiertas para todo el público valenciano que desee. Y esperando que siempre esto pueda ser un momento para crear diálogo entre culturas, para abrir a la diversidad y también para que no pongamos resistencia a dejar entrar a lo diferente dentro de nuestras casas. ...los 1.500 voluntarios que llegarán el día 26 para preparar esa gran acogida del día 28. Tenemos también la edad de los jóvenes que participarán en el encuentro, que es entre 17 y 35. Tenemos también... Los jóvenes estarán todos acogidos en familias, en casas particulares y las personas que les acogerán les ofrecerán también el desayuno de la mañana, pero la comida y la cena estarán distribuidas en los jardines del Turria. Así que estamos preparando también con muchas empresas una distribución de 15.000 comidas dos veces al día y es decir, unos 150.000 comidas distribuidas dentro de cinco días. El encuentro es un encuentro ecuménico. Los jóvenes que van a venir no son solamente católicos, son de toda Europa. Entonces habrá católicos, protestantes de diferentes iglesias y ortodoxos. Y aquí en Valencia también estamos trabajando con las comunidades protestantes, ortodoxas también. Y también hemos tenido buenos contactos con la comunidad de Israel, aquí en Valencia, y con la comunidad islámica. Y ellos juntos van también a animar uno de los talleres que llevará como título Acercarse a Dios, misericordia, y habrá como un diálogo judío-cristiano-musulmán. Gracias. 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 Gracias.